En el caso de la reelección de Evo Morales en Bolivia podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la mediación del expresidente colombiano Andrés Pastrana, el Comité Pro Santa Cruz, una ONG boliviana, entregó al presidente de Colombia, Iván Duque, una solicitud para que Bogotá interponga ante la instancia interamericana una solicitud de consulta sobre si la nueva postulación del mandatario indígena es un derecho humano, como fue declarado por la Corte Constitucional de Bolivia, que lo habilitó para lanzarse de nuevo a la carrera electoral. Recordemos, el 21 de febrero de 2016, el oficialista Movimiento al Socialismo promovió un referendo para preguntar a los ciudadanos si estaban de acuerdo con aceptar un eventual cuarto mandato de Morales, a lo que la mayoría respondió que no. Sin embargo, la justicia finalmente le dio luz verde para presentar su nombre nuevamente en la contienda comisal. Gracias, presidente Iván Duque, por recibir hoy el pedido de Luis Fernando Camacho para elevar opinión consultiva a Corte San José sobre si reelección perpetua es derecho humano. Colombia fue garante de una constitución que hoy Evo Morales viola en Bolivia. Nos acompaña Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Yo, Elí, buenas tardes. Un gusto estar acá en la tarde, no por Skype, sino en vivo y directo. Ese es un milagro. Nos hace el honor. Un gusto. Un gusto. Usted respalda la petición de que la Corte Interamericana revise el caso, esta petición que el expresidente Andrés Pastrana ha presentado. Por un lado está el argumento de que no se debe discriminar a nadie para presentarse a una elección. Esa es una de las versiones de una de las partes. Y el otro hecho es avalar la reelección indefinida que pone en jaque los parámetros de la Carta Democrática Interamericana. Son dos puntos de vista totalmente diferentes en un punto que es Bolivia y la democracia en Bolivia. Yo, Elí, gracias. La cuestión es clara. No existe dos puntos, existe uno solo. Bolivia es el único país en el planeta, en la historia, donde se está violando los límites de mandato presidencial que se aprobaron en una constitución votada el año 2009 con mediación y garantía internacional multilateral de Colombia y de Brasil. Ese límite de mandatos, cuando se intenta modificar el 2016 para permitir que Evo Morales continúe en el poder, en un referéndum el pueblo dice que no. Ha sido votada dos veces esa limitación de mandatos y después surge la fotocopia o el replicar el fallo judicial que usa Ortega en Nicaragua de pretender que ser tirano es un derecho humano, que la reelección perpetua sería un derecho humano amparada por la sacrosanta Convención de Derechos Humanos. En el caso de Bolivia, a diferencia de Nicaragua u otros países de Centroamérica, hemos votado dos veces en siete años a pedido del interesado Evo Morales, quien hoy busca permanecer en el poder para siempre. El único criterio discriminatorio, Yoli, sería decir, si los Castro tienen derecho en Cuba, Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua a ser tiranos dictadores, Evo Morales también tiene derecho a ser tirano, no lo discriminen. Es absurdo y es pueril esa justificación. Usted lo decía, hemos visto el caso, por ejemplo, de Nicaragua, pero las cosas como van en Bolivia, ¿quiere decir que se va a vivir una dictadura como la que vemos en Nicaragua, como la que vemos en Venezuela? Yoli, el problema, el germen de los gobiernos autoritarios es el continuismo, no es el populismo o esos análisis esotéricos. ¿Qué tienen en común Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que a diferencia de todos los otros países, tienen gobiernos de 60 años en la isla, de 20 años bajo el régimen que ha destrozado Venezuela y llegando a los 14, 15 años en Nicaragua y Bolivia? El continuismo y la reelección perpetua son lo que lleva a copar las instituciones de parte de un régimen, a mordazar la prensa, a criminalizar la oposición y destruir los países. Y si Nicaragua nos ha enseñado algo, es que aquel, como Ortega, que está dispuesto a violar los límites de mandato de su propia constitución para quedarse en el poder, después está dispuesto a matar para no irse nunca del gobierno. Sin embargo, de manera sorpresiva, hemos visto un respaldarazo que le ha dado políticamente a través de las redes sociales, que le ha dado en público Luis Almagro a esta candidatura del presidente Evo Morales. Vamos a escucharlo, cómo lo hizo y vuelvo con usted. ¿Puede explicar por qué un aliado de Maduro como Evo Morales podrá ir a una reelección y no terminar su mandato y darle posibilidad dentro del sistema democrático a que haya otro presidente? ¿No es esto una contradicción? No, no podemos comparar en ningún caso a Nicolás Maduro con Evo Morales. Y una comparación así, plano a plano de los dos, no es justa ni es apropiada. Yo en estos días estuve en Bolivia y a partir de mi visita a Bolivia empecé a recibir tres clases de ataque. Uno, que yo hacía esto por mi reelección, lo cual es un disparate sublime. O sea, es probablemente la cuestión más ridícula que he escuchado en todo este año que llevo como secretario general, porque definitivamente esto afectaba directamente mis apoyos y mi posibilidad de reelección. Segundo, en la visita al Chapare, las comunidades locales me reciben en la comunidad con guirnaldas que, siguiendo sus ritos ancestrales, eran hechas con ramas de coca. ¿A qué atribuye que Luis Almagro dé un espaldarazo a Evo Morales cuando ha sido tan crítico de la situación que se registra en Venezuela con Nicolás Maduro? Yo leí eso lo que causó una profunda indignación y una enorme decepción en Bolivia. Por las redes, con tuits y con informes, Almagro, el 2017-2018 había dicho una y otra y otra vez que la reelección no es un derecho humano, que doblegar la voluntad popular expresada en un referéndum a través de un fallo judicial no corresponde. Él pide un informe y un dictamen de la Comisión de Venecia, Jurisconsultos Europeos, que señalan con claridad que la reelección no es un derecho humano. Él hace un video y dice que la reelección perpetua y violar los límites de mandatos da pie, puede dar pie a una dictadura de facto. Fue taxativo y claro, ¿qué sucedió? Bueno, llega la elección el próximo año, él está buscando, él había prometido no hacerla y claramente no es que lo hizo por redes, yo leí, vino a Bolivia, dio allá el espaldarazo, hizo un giro copernicano inexplicable, que no tiene explicación, porque que un secretario general de la OEA hable de que se sorprende que hay coca en el Chapare es como que alguien te diga que en el mar hay agua y me he sorprendido. Pablo Escobar sabía que había coca en el Chapare y la compraba hace 40 años y la importó a Colombia. Basta ver una serie de Netflix para saber la realidad. Son justificaciones infantiles de un vuelco que se ha dado que no tiene explicación, que ha sido repudiado y rechazado y si sigues la prensa internacional de Argentina, Chile, claramente estaba en curso una intención, según dicen medios internacionales, de buscar que la elección del secretario general no se haga el próximo año, sino que se anticipe ahora en junio incluso en Medellín, que sería fatal, sería terrible replicar las técnicas de Maduro. ¿Qué hizo Maduro en Venezuela? La elección presidencial que correspondía hacer en diciembre de 2018, la anticipa siete meses fraudulentamente con la asamblea narco-cubana constituyente para sin competidores y con fraude quedarse en el poder. El nuevo secretario general tendrá que ser elegido el próximo año, con los nuevos gobiernos posiblemente de Argentina, de Uruguay, de Guatemala, de Panamá, de Bolivia. Hay que hacer las cosas a su tiempo y no buscar quedarse en el poder anticipando los plazos. Créeme que esa ha sido una jugada que le va a salir muy mal, porque a lo muy sencillo, Maduro no le va a dar permiso a Evo Morales para votar por Almagro, aunque vaya y baile en el chapare toda la noche como tristemente lo hizo. A eso iba. ¿Pero hay alguna base, alguna prueba de que en verdad había un pacto entre Evo y Almagro? Mire, hay que ser demasiado ingenuo para no darse cuenta. ¿Cuál es la explicación del giro? ¿Qué cambió entre fines 2017, marzo 2018 a la fecha? Que Almagro, que había dicho que no iba a buscar la reelección, tenía el derecho estatutario, a diferencia de Morales, sí tenía derecho, más allá de lo que hubiese dicho en la campaña, tenía derecho para hacerlo. Pero venir a Bolivia, a la zona donde se produce la coca que se destina al narcotráfico, en la zona donde se hizo el avallato con una empresa brasileña, OAS, cuyo dueño, Piñero, está preso por intentar hacer una carretera. En esa zona, al doble de precio, afectando a una comunidad indígena y destrozando un parque nacional para extender los cultivos de coca, que se hacen cocaína, más del 90%, y se van a la Argentina, a Brasil, y afectan enormemente a Bolivia. Sorprendió por eso, porque no solamente fue hacer una declaración de lejos, estaban haciendo un acto de proclamación presidencial, nunca en la historia. Un secretario general de la OEA o un presidente del BID ha ido a la proclamación de un candidato presidencial, peor, el caso de uno que está buscando la re-re-re-elección, violando la constitución, desconociendo un referéndum en la zona que es la meca del narcotráfico. Es inaudito lo que se vio y por eso causó una profunda indignación en Bolivia y créeme que también una condena de países vecinos, porque en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, se sufre las consecuencias de la lacra en narcotráfico, así como ustedes, con Venezuela, Centroamérica y Estados Unidos, también hacen otro circuito pernicioso que hace mucho daño a nuestras sociedades. Pero, Armando, lo que usted decía es ingenuo, Luis Almagro, al pensar que si existe este pacto, Bolivia e incluso Nicolás Maduro le va a dar el permiso a Evo Morales de que vote por este segundo mandato como secretario general de la OEA. Para mí es de una ingenuidad extrema el pensar que este gesto va a llevar a algo bueno. Mire, el proyecto, el gobierno Morales es abiertamente servil al chavismo, a Nicolás Maduro hace mucho tiempo. Por eso es que cuando Almagro empezó, ojo, éramos escépticos al principio, Almagro estaba en el diálogo con Maduro en el 2014, el jura en el 2015 diciendo que va a reintegrar a Cuba a la OEA. Con el tiempo pareció comprender que estos eran regímenes totalitarios, le dimos la bienvenida, celebramos su actitud en Venezuela, en Cuba, algo tardía en Nicaragua, y lo que hacía y decía sobre Bolivia y la defensa del voto popular de la Constitución y de la democracia, reiteradamente el 2017-2018, por eso causó indignación, tristeza, decepción, su giro, su vuelco que dio. La realidad es, te lo digo de esta forma, yo leí claramente, si Maduro sigue en el poder, Evo Morales va a votar en la OEA de la forma que le diga Maduro. Si Maduro no deja el poder, el control de facto dictatorial, usurpado que hace de Venezuela, se van a destapar todas las relaciones entre Bolivia y Venezuela que son terribles en términos de crímenes, de hechos de violencia, que se van a destapar. Almagro lo sabe, en la CIDH hay un proceso por ejecución sumaria en Bolivia del gobierno actual con gente de Venezuela que estaba participando, entonces venir a avalar eso y pensar ingenuamente que se va a lograr apaciguar a Bolivia, te reitero, si Maduro está en el poder, Morales va a votar por quien le diga Maduro, si Maduro sale del control de Venezuela, nadie va a poder recibir el voto de los satélites de Maduro en Bolivia y Nicaragua. ¿De qué tamaño es el daño que le hizo al secretario general de la OEA, al prestigio de Luis Almagro, al prestigio de la institución, el proceder de estos últimos días? Mire, le hizo un daño enorme a la democracia, a la coherencia con los principios que uno debe mantener. Y aquí está hablando usted con alguien que ha sido deportado de Cuba, que ha sido declarado persona no grata junto al presidente Pastrana dos veces en Venezuela. Yo digo exactamente lo mismo en La Habana, en Caracas, parado en la puerta en Ramo Verde, que es lo que digo acá y lo que digo en Bolivia. Eso es lo que la gente valora, la consistencia de tener la misma posición en cualquier lugar, en cualquier momento, sobre principios básicos de la democracia. Y como solía decir Almagro, con un fallo judicial mañoso, desconocer la voluntad popular expresada dos veces es terrible. Es el único caso en el mundo, no admite precedente. Hablar de discriminación no hay tal, porque el único caso donde se está violando, a pedido del interesado que pidió el 2009, con garantía de Colombia, y el 2016 que se vote esto, es Bolivia. Y aunque fuese igual, imagínese lo que significa decir que no puedo capturar o procesar al violador de este fin de semana, porque los cuatro del año pasado siguen libres. Es casi dar carta blanca a la impunidad. Ortega debió hacer una fiesta en Nicaragua y los Castro en Cuba también. El decir que mientras haya un tirano, un violador, alguien que se perpetúe en el poder, es discriminar a otros tiranos, no permitirles hacer lo mismo. La Corte de San José se debe pronunciar, lamentablemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha guardado un silencio cómplice. Han hecho audiencia sobre esta materia, han venido a Bolivia y guardan un silencio cómplice. Son un hospital democrático que solo hace autopsias en Venezuela y Nicaragua cuando es tarde y no actúan a tiempo. Triste y vergonzoso y cómplice. Pero Almagro fue más allá. Pasó de la defensa de la democracia en Bolivia al silencio cómplice, a la defensa activa presencial de la violación de la Constitución. Triste. ¿Qué queda? Eso hemos pedido ayer al presidente Duque, como mostrabas acá. Habíamos conversado con él un par de veces. Colombia y Brasil fueron garantes del acuerdo constitucional en Bolivia que se votó que establecía una sola reelección. Eso fue ratificado en otro referéndum del 2016. Ambas veces observado por misiones de la OEA que certificaron los resultados y relevaron que se limite la reelección, que la alternabilidad era buena y sana y Almagro tiene sus informes en sus manos. ¿Qué falta ahora? Que la Corte de San José se pronuncie. Porque no puede ser, Yolí, imagínate en América Latina. Todos los que somos signatarios de la Convención de Derechos Humanos en países como México, como Brasil, como Chile, como Perú, Ecuador, se respetan los límites de mandatos. Más aún, en Colombia, han recortado de dos mandatos a uno, el presidencial. Lenín Moreno en Ecuador, la reelección indefinida que pretendía Correa, vía referéndum, la recortó. En Perú, acaban de eliminar la reelección de alcaldes, concejales y diputados. ¿Son violadores de derechos humanos en Colombia, en Perú, en Ecuador? No. Entonces es contradictorio que hay países, la mayoría, que respetan los límites, otros que los recortan y solo. Países como Nicaragua, como Bolivia, como lo que se vio en Honduras, que pretenden que la reelección perpetua es un derecho humano amparado por una convención de la OEA diseñada, Yolí, para proteger a los ciudadanos de los caprichos del tirano y no para que el tirano caprichoso se quede en el poder para siempre, desconociendo en Bolivia lo que hemos votado dos veces los ciudadanos. Ahora, Luis Almagro decía que muchos de estos países de la OEA le habían expresado su deseo de que se reeligiera, porque si no podría entrar a una etapa de inestabilidad. ¿Qué tan medular es Luis Almagro en la crisis de Venezuela? A ver, yo le puedo decir que yo estuve en Venezuela políticamente, no en visitas de ministro o de autoridad, apoyando a la oposición la primera vez con pollo, Salas Romer Feo, en Valencia, Carabobo, el 2004. Estoy consciente que el chavismo se apoderó de mi país el 2006, que hizo un daño enorme. Y algunos, el presidente Pastrana, mi buen amigo, hemos venido luchando sostenidamente por la causa venezolana. Dimos la bienvenida a que del silencio de Insulza se pasó a una posición firme de Almagro. Y también celebramos que desde el 2007 tome una posición clara sobre Cuba y que también defienda lo de Bolivia. Por eso causó enorme extrañeza este giro y vuelco. Pero dicho eso, para cualquier país, para cualquier organización, yo no creo en Superman. Yo no creo en la figura imprescindible. Eso es lo que hace Maduro. Eso es lo que hace Ortega. Eso es lo que hace Castro. Es decir, somos nosotros o nadie o todo colapsa. Si me preguntas, yo conozco gente perfectamente apta, competente, demócrata, consistente, que puede perfectamente ser secretario general de la OEA. Si me dices, sí, teme un ejemplo, Laura Chinchilla, admirable estadista, mujer, expresidenta de Costa Rica, ha estado dos veces en Venezuela, defiende lo que pasa en Nicaragua, una mujer enormemente competente. ¿Será tan efectiva como Luis Almagro en el tema? No, no hay imprescindibles. Créame que compromiso con la defensa de la democracia en Venezuela, Nicaragua. El presidente Pastrana le puede decir, nuestro sindicato de expresidentes de la Iniciativa Democrática de las Américas, que hace varios años venimos defendiendo lo de Venezuela, hemos estado en Cuba, somos como 30 expresidentes, gente comprometida, con principios, con coherencia y con convicción, que no andamos cambiando en función a lo que sea el interés coyuntural. Porque hacer lo que fuese para quedarse en el cargo es lo que hace Maduro en Venezuela, es lo que hace Ortega en Nicaragua, es lo que está haciendo Evo Morales en Bolivia, y si es malo allá, es malo para la OEA también. Luis Almagro, entonces debe de reconsiderar su postura y abandonar la idea de buscar un segundo mandato. No, mira, yo no voto. Lo que le puedo decir es que para los que luchamos por la democracia en Bolivia, el daño que le ha hecho a Almagro a la lucha por la democracia es el más grande de la historia, porque te repito, va más allá del cambio de posición. Nadie nunca ha ido a una proclamación presidencial para un cuarto mandato en la zona cocalera, donde se está desconociendo a la voluntad popular, tema que él solía vehementemente condenar, y sin embargo va, baila, se mezcla con gente que tiene procesos por narcotráfico, por violencia contra efectivos policiales, y causa una enorme indignación. Comprenderás que para Bolivia, un funcionario que va a una proclamación presidencial y que facilita lo que él mismo solía denominar dictadura de facto, para los bolivianos comprenderás que no es una persona, los demócratas, no hablo de Evo Morales, que goce de la confianza, que tenga la consistencia y el apego a los principios necesarios para defender la Carta Democrática y defender la democracia en la región. Expresidente, aprovechando que está aquí, quisiera abordar también el tema Venezuela. El número dos del régimen madurista volvió a remeter contra los diputados del gobierno interino de Venezuela, y en su programa, con el mazo dando, Diosdado Cabello informó que a más diputados de la Asamblea Nacional se les allanará la inmunidad parlamentaria. Según Cabello, los legisladores se evaden la justicia y son responsables del supuesto golpe de Estado que dice el chavismo adelantó el presidente interino Juan Guaidó. Esto contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril. Se trataría de otros cinco diputados cercanos a Guaidó. Cabello además dijo que es mentira que el vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, esté desaparecido como lo ha denunciado su familia. A mí me, ayer me dijeron, ya entraron otros diputados más a esta lista de de los que hay que allanarle la inmunidad parlamentaria. Aquí no va a haber impunidad. No puede haber impunidad. Como nosotros no matamos, no perseguimos, no desaparecemos a nadie, entonces tiene que funcionar la justicia. ¿Qué está tratando de hacer el madurismo contra la Asamblea Nacional? A instalar la segunda Cuba y defenestrar a la Asamblea Nacional. Ese hombre, Dios mío, ¿qué le has dado a este diosdado Chapello, el chapito de Venezuela? Es tenebroso. Y créeme, lo he visto. Recuerdo que en el 2015 Laura Chinchilla y otros andaban preocupados porque así como lo ves ahora, salió a decir expulsen a Quiroga y aparecían vagonetas de matones porque yo pedí que se cierre las mesas, respete el voto y no se haga fraude públicamente. Y es un hombre que siempre hace esto. Y él fue el presidente del Congreso saliente del 2015 que perdió su poder. Y después castró al Congreso vía la instauración de jueces que no permitieron al Congreso aprobar ni la ley de gravedad. No podían aprobar presupuestos, designar gente, fiscalizar, hacer absolutamente nada por el control judicial que tenía este tenebroso personaje. Ahora es el presidente de la Asamblea Narco Cubana, la nacional constituyente, que pretende terminar la faena. Castró al Congreso, pero el Congreso siguió, ahora llegó Guaidó, quiere terminar la tarea de destrozar el Congreso, instaurar una dictadura plena, abierta, abierta, dura, pura, criminal y delincuencial. Y obviamente seguir expoliando Venezuela con el contrabando de gasolina para este lado, el tráfico de cocaína para allá, la explotación del oro más allá, instaurando lo que es un Estado puramente criminal, simbolizado por ese tenebroso personaje. Para hacer eso, necesita concluir la faena en la que viene empeñado hace años, que es cerrar definitivamente el Congreso e instalar un sistema a la cubana total con esta Asamblea Narco Cubana, Narco Soviet, que él preside. Ahora, todas las fuerzas políticas antimaduristas deben estar alineadas con ni siquiera prestar oídos a esta idea de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones en la Asamblea Constituyente, como dice Juan Guaidó, porque puede ser también una prueba de fuego. Si los divide, ¿podría retomar el poder que tiene? Yueli, Juan Guaidó tiene abrumador respaldo internacional en más de 50 países, tiene masivo respaldo popular interno y plena legalidad constitucional. Maduro se está quedando a través de la instauración dura de un Estado criminal. Lo que hay que hacer, lo que el mundo está pidiendo es elecciones presidenciales porque nadie aceptó el fraude de mayo del año pasado cuando adelanta comicios para cinco competidores fraudulentamente con chantaje de la hambre y bolsas CLAP robarse la elección. Lo que demandan todos, grupo de Lima, grupo de contacto, es nuevas elecciones presidenciales. A mí me parece central lo siguiente, Yueli, hay que ir camino al 26 de junio, Medellín será la Asamblea de la OEA. No hay que esperar hasta esa fecha, pero ya tendrá que tener un desenlace la situación de Venezuela camino a la Asamblea de la OEA. Yo he hablado acá la semana pasada y he sugerido que se unifique esfuerzos, que se cree la reunión de Bogotá, el grupo de Bogotá, el mecanismo de Bogotá, que pueda congregar al grupo de Lima, al grupo de contacto de europeos y que se tenga una sola posición coherente respecto a exigir elecciones presidenciales, sancionar a la cleptocracia criminal y respaldar a Juan Guaidó frontal y abiertamente para que él pueda salvar la democracia de Venezuela. Pero son pronunciamientos internacionales, de organismos internacionales. ¿Cómo lograr esta etapa que es la más difícil de la transición? Porque no va a salir negociando, no va a salir platicando. Bueno, seguir con lo que se viene haciendo, las sanciones a la cleptocracia criminal. El problema, Yueli, te voy a decir cuál es, que cuando a uno de estos delincuentes lo sancionan en Estados Unidos, le congelan cuentas, le quitan la visa, se va para Costa Rica. Cuando lo hacen en Costa Rica se van para España, cuando le hacen en España se van más allá. Al unísono, todos los países del grupo de Lima, del grupo de contacto, que es la gran mayoría de los países europeos, tienen que aplicar sanciones, incautar bienes, remover visas y decir claramente el único camino es elecciones libres con un gobierno interino encargado, como se dice, de Juan Guaidó para redemocratizar Venezuela y no permitir que Maduro juegue en decir, a veces escucho al grupo de Lima y lo rechazo, converso con el grupo de contacto y después ahora converso con Noruega. En Colombia ustedes conocen perfectamente a dónde lleva la actitud de Noruega, a algunos les puede gustar acá, a otros no, pero creo que hay que tener un solo camino lo más rápido posible y hay que poner fechas límites. Para mí el 26 de junio la asamblea de la OEA en Medellín tiene que ser la fecha de corte. Colombia es el país que tiene que liderizar esto porque recibe el contrabando de gasolina, porque de aquí se van las armas de ELN, allá se va el ELN, hacia acá vienen los refugiados, no se va a poder solucionar el tema de Venezuela sin Colombia y yo soy de los que creo y se lo ha dicho al presidente Duque que así como algún día hace dos siglos un venezolano a caballo con sable cruzó los Andes y liberó a Colombia, a Bolivia, a Perú y Ecuador, ahora es un colombiano Iván Duque que le va a ayudar a devolver libertad a Venezuela, a la tierra de Bolívar. ¿Está descoordinada el apoyo internacional? Algunos dicen que se debería de avanzar en la intervención pero no la intervención militar, en cierto tipo de sanciones pero no llegar a esos extremos y también si está descoordinado todas las fuerzas políticas dentro de Venezuela en este momento después del 30 de abril que inició la operación libertad. Yo creo que dentro de Venezuela como nunca antes hay consenso alrededor de la figura de Juan Guaidó, hay que reconocer es un hombre joven con el presidente Pastrana yo lo conocí en el 2007 en ese referéndum cuando era un joven activista estudiantil con John Guaycoechea en el 2015 era candidato a diputado con él íbamos a intentar a visitar a Leopoldo López en el 2017 y era diputado y ha logrado generar un enorme consenso interno alrededor de ser el presidente encargado creo que ese tema más allá de alguna escaramuza está muy claro creo que lo que hace falta es cohesionar los esfuerzos internacionales y en particular dos el grupo de contacto primordialmente europeo con el grupo de Lima que es principalmente latinoamericano y yo he sugerido que en Bogotá se cree el mecanismo de Bogotá el grupo de Bogotá lo que quieras decirle donde esté todos los de Lima todos los de Europa en el grupo de contacto Estados Unidos y la China también para entender que lo que hay en Venezuela es un estado criminal está ocupada Venezuela hace mucho tiempo por el Che no por Guevara está ocupada por cubanos por Hezbollah y por ELN hay que cesar esa intervención de cubanos Hezbollah y del ELN que ha destrozado Venezuela que lo ha convertido en un estado criminal para actuar en armonía y coherencia y cohesión con todos los grupos internacionales que quieren ayudar a redemocratizar Venezuela ahora Juan Guaidó aseguró en una entrevista que hay suficiente apoyo militar para sacar a Maduro del poder usted cree que el descontento en las fuerzas armadas si puede llevar a una operación libertad que avance que concrete la salida de Nicolás Maduro mire claramente hay suficientes quiebres para que el preso icónico del planeta Leopoldo López hubiera sido liberado y que el SEBIN este tenebroso órgano que persigue que reprime que tortura se hubiera quebrado no es poca cosa que el preso número uno de Diosdado Cabello esté hoy no en libertad pero por lo menos en una embajada y fuera del arresto domiciliario y de ramo verde eso te muestra una profunda fisura debajo de lo que se ve de las aguas que se ven hay muchos muchos problemas pero por eso un mensaje unívoco de la comunidad internacional y que no se juegue a divisiones o escenarios alternativos es imprescindible en este momento yo estoy convencido que estamos en semanas decisivas la economía venezolana como sabes está colapsando por el manejo de Maduro lo que Maduro ha hecho es impresionante en sus 6 años la economía de Venezuela está camino a ser la tercera parte de lo que era la producción petrolera la cuarta parte de lo que era cuando él comenzó ha multiplicado los crímenes por 8 los números de pobres por 8 los crímenes por 6 han retornado malaria difteria sarampión cocinan a leña en una petropotencia la mayor cantidad de asilados y refugiados te puedo decir que Churchill tenía razón sobre lo que hace Maduro nunca un régimen con tanto tiempo tanto poder tanto dinero ha destruido tanto un país para beneficio de unos pocos criminales usted cree que todas las opciones incluso la intervención militar están sobre la mesa porque hay quien les pide a Guaidó que active el artículo y pida y entiendo esa demanda y yo nunca me dejo llevar por lo que mucha gente quiere es debatamos la hipotética supuesta eventual acción de algún otro país militar lo que yo exijo siempre es que cese la intervención del Che de los cubanos de Hezbollah y del ELN que tienen ocupada y colonizada a Venezuela los cubanos son unos vampiros que se llevan la sangre petrolera de Venezuela a cambio de destrozarla ha sido el programa de robo bilateral más grande de la historia lo siguen haciendo y hablando de la comunidad internacional se debería hacer un cerco no solamente como dice el presidente Duque diplomático económico sino un cerco criminal para evitar que se roben la gasolina que se roben el petróleo a Cuba que se lleven el oro que saquen cocaína en aviones para evitar para generar este cerco criminal que les quite los recursos robados producto de estas actividades ilícitas que son lo que sostiene a estos grupos criminales donde la jerarquía militar superior es socia de los negocios y los del medio están siendo torturados y maltratados por cubanos hay que llamar a la intervención tiene que cesar la intervención de cubanos de Hezbollah y del ELN en particular de los cubanos que han colonizado y destrozado Venezuela es el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga aquí en la tarde gracias por estar con nosotros gracias Yoli muchas gracias encantado gracias por venir vamos a hacer